En los últimos años hemos estado trabajando mucho en estudiar factores que confieren resistencia al estrés celular en los tumores marinos. El año pasado, en el año 2015, publicamos un trabajo en el que demostramos que hay un factor que cuando está fosforilado induce resistencia a tratamientos como el cisplatino, a falta de nutrientes, estrés oxidativo, etc. Lo bueno de todo ello es que la quinasa que fosforila dicho factor puede ser inhibida sin tener efectos secundarios importantes. Por tanto, por todo ello, estamos ahora en colaboración con un grupo de químicos aquí de Barcelona, de Instituto Químico de Sarriá, intentando diseñar y validar nuevos compuestos que inhiban dicha quinasa y, por tanto, la fosforilación de dicho factor. ¿Y por qué pensamos que es importante? Pues porque en nuestros modelos hemos visto que la inhibición de dicha fosforilación en combinación con tratamientos citotóxicos aumenta muchísimo el efecto terapéutico y eso tiene dos grandes ventajas. Por un lado, aumentamos la efectividad de los tratamientos actuales de una forma clara en nuestros modelos y, en segundo lugar, se pueden minimizar los efectos secundarios de muchas citotóxicas porque la dosis que se van a requerir va a ser bastante menor. Este estudio, además, nos ha abierto la vía para seguir profundizando en el estudio de factores que confieren resistencia a situaciones de estrés celular y de inhibición metabólica, que sabemos que sucede en todos los tumores humanos, a partir de un centímetro, y estamos ahora validando nuevos genes y factores tras estudios de secuenciación masiva de factores de expresión en diversos modelos de estrés e hipoxia celular. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.